Los dirigentes que encabezan la paralización en la Oficina Regional del FOSIS insisten en solicitar la reincorporación de quienes han sido despedidos. Son siete personas que, según señalan, fueron sacadas del servicio por causales que no se acogen a derecho. Aquí hay un proceso de instalación de este nuevo gobierno, el cual lleva nuestra autoridad regional alrededor de un mes. Por tanto, malamente puede tener una opinión objetiva, clara, transparente, con respecto al desempeño de cada uno de estos funcionarios. Las razones, como les decíamos, tienen que ver, de acuerdo a lo que manifiesta el director, a desempeños. Nosotros reconocemos que existe un procedimiento legal establecido por ley para todos los funcionarios públicos, lo cual tampoco se está acogiendo hoy día, simplemente es una apreciación subjetiva. Rosana Mora, vicepresidenta de la ANEP Región de los Lagos, agregó coincidir que con esta acción se pone en duda la gestión del nuevo director regional. Y ha hecho unas evaluaciones someras, muy leves, y las justificaciones que él ha dado para estos despidos no son atingentes y no se ajustan para nada de derecho. Y por eso hoy día estamos aquí en protesta y en señal de repudio hacia el director regional con estos despidos que se ha hecho. ¿Tienen pensado tomar alguna movilización? Nosotros vamos a acompañar la movilización que hoy día está llevando la gente del FOSIS, vamos a acompañar esto y vamos a llevar hasta las últimas consecuencias de esta situación. El paro continúa de manera indefinida hasta que las autoridades del gobierno señalan acojan el llamado de quienes fueron despedidos y así estos sean reincorporados.